¿Ya? Pero si es prontísimo, cariño. Divertíos vosotros, yo me siento algo mareado. Bueno, pues yo me quedo contigo, que nuestras parejas son muy aburridas. Vamos, va. Buen día. Buenas noches, Karen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Carmen, abajo no queda nada. ¿Nos vamos? Sí. Ya estoy. ¿Qué pasa? ¿No te lo has pasado bien o qué? Sí. Tengo muchas ganas de ver a los niños. ¿Ya me vi? ¿Hasta otra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?